pues el menú brr 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 en serio que cosa intercontinental channel ok eso no importa mmmm este es el demo no? si es el demo ah no? ya es el real? ok bien vamos a explicar esto vamos a ver con los créditos máximo 50 quieres que juguemos en cooperativo o que juguemos uno contra uno ok bien creo que no se si se pueden elegir ya uno contra uno ya ni modo se eligio el que en los post de facto watchomania yo soy Undertaker y tu es John Michaels este es un tipo de mortal kombat de western mania osea prácticamente va a ser más fantasioso que en la western mania real osea no es como los Smackdown vs. Brown que ya son más realistas realicero antes de lo que cabe obviamente jajajaja jajajaja eso nunca lo van a ver en realidad ok pues yo soy el salón ok ay como ok saltando ok usted usted va perdiendo igual señor señor esto es una de esto le va a recordar que en un futuro nunca podrá venzarme ni en este ni en este ni en un futuro va a poder ganarme ay vámonos vámonos para afuera y no regrese nunca yo seré quien acabe con su carrera si a ver me alejo me alejo estoy en peligro jajajaja para demostra que yo es el que terminaré con su carrera no quiero en tu carrera ok este es el senador por poca casualidad pero es muy filosófico que exactamente han sido seleccionado a este John Michael Sr. Noctaica otra vez no porque me saques afuera quiere decir ni porque de más golpes vas a entender que yo voy a poder hacer lo que yo soy el campeon de todos los Wastelme, Darcha Invicta la victoria rápida bueno si, ah, que hice yo ah, ah si, ah, tu eliges, yo elegí al payaso por accidente pero ya, trato de elegir ahora si, le damos un Beysel ok, ok, está bien, cara a cara? si creo que, creo que es inventar también, ok no, 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 no Ju 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 Ah ya ya vi No me sé entonces cómo se maneja este juego Está muy dado Está muy bien No me sé este juego sí que está bien dado No lo entiendo muy bien Estoy ganando pero Puedes en pie rotas esas cosas Cierto es Jajaja Son estos botones Son estos botones Ok ya vean Tendiendo la cama Con el payaso Un pierrotazo No donde vas Ay Pataditas Y Malazo Por Payaso asesino Payaso asesino Payaso asesino Payaso asesino Ay Ay No sé Tú eliges uno A ver ese se ve Se parece a mí Ah Lex Luger Sí claro Así bien galán Bien bonito Bien hermoso Otra vez Otra vez ese payaso Ah Que la canción A ver Sí sobre todo sea para dejar Y mira Los músculos Sí Los músculos Sí Una patadita Ay muchacho las clases de boxeo no sirvieron hay que hablar con esos sonidos quien sabe no mientras la transmisión esta bien dado que haya dos downs haciendo esto hay que hablar con estos adoro de loe todavía en su tiempo ya puedes hablar de cuándo conociste a adoro de loe mi personaje favorito es unitaker que lastima que haya perdido lo invicto otro es este rey misterio de hecho nunca había visto ese pellazo parece que es de dodo de loefe que me acabo de cuenta que me acabo de ganar si bueno vamos a ver ven aquí viejo de vehículo no es cachetado guajoloteras no como pudo porque le pedas a tu padre como pudo cachetar como pudo dedo y submisión que mal creo que sea ganando con este payaso yo quiero elegir otra ok ya podemos elegir otra puedes elegir a John Michaels si 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 recuerda la tradición de Monteveral si podemos recordar la tradición de Monteveral si poniendo a John Michaels y a a este Red Heart obviamente tu tienes que ser este Red Heart tiene que ser este Red Heart y tienes que perder el último minuto mira mira que bien a pesar de que Macman te dijo que perdioso bebe toma 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 submisión bam bam bambam bigelow que pasa que pasa que fue estos botones son estos botones son estos botones son estos botones son estos botones muy bien anda ven aquí ven aquí anda mira que estas así de débil ya ves que se puede hacer ah se puede hacer esas cosas se cayó solo cabezazo es muy sano para la cabeza que se possibility si oh golpes bajos me importa afrist es para cerrar a ser es para cerrar yo quiero hacerlo épico hay que hacerlo épico aNT Dejé quemado Bambam Biggerow Gana Yo quiero el payaso ahora Vamos a ver que se siente Ok, agarra el payaso Y con besos de amor Tengo que intentar un coperativo Aunque Aunque le pegamos Ahorita no hay el otro Como que estoy golpeando No sé si Algo sigue me tocando Pum, pum, pum Tome Que te va Es que, es que Te voy a A ver A ver A ver A ver A ver Cálmese, cálmese 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 Ahí está Derechazo Tengo unos manos Tazos Derechazo Golpes directos Golpes directos Golpes directos en la cara Una chompina Y pues A ver Son Por A ver Son Toda Toda A ver Todo Son Toda Troja ¡Suscríbete! 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 ¡Vente cabrón! ¡Listo chiquillo! ¡Tengo unas patadas! ¿Por qué no me muevo? ¡Te voy a dar unas clases! ¿De qué vamos a dar clases? Dígame Señor Padre ¿De qué vamos a darme las clases? Ay, respetame. ¿De respeto? Vete a volar. Vete a volar por ahí. No sé cómo subirme. Yo no sé cómo bajarme. Bueno. Creo que acabo de perder. Adiós. Voy a hacer esta señal obscena. Señal obscena. Señal obscena. No puedes. No puedes hacer nada. No puedes subir. No puedes hacer nada. Ay. Qué forma tiene que perder. Y bueno, con eso terminamos este. Este gameplay. Más corto. Creo que es más corto. No entiendo. No tengo más en el baño. No manches. Bueno. Bueno. Pues ya. Sobre todo. Es que la verdad. Este juego. Así. Como que no. Bueno. Nosotros lo vamos acá. Mucha calidad. Así que pues. Hasta la próxima.